Mañana, mañana Mañana yo me voy de aquí Me voy a las ninas, voy a trabajar Ya quiero casarme, por eso me voy A romper los cerros con mi sudor Ya quiero casarme, por eso me voy A romper los cerros con mi sudor Mi cholita dice contigo me voy Llevaré las ollas para cocinar Si me quedo sola te voy a extrañar Hasta que regreses que te ha de lavar Si me quedo sola te voy a extrañar Hasta que regreses que te ha de lavar Música Mi poncho y mi cama para yo dormir Solo por quererte voy a trabajar A ganar los reales que saben pagar Solo por quererte voy a trabajar A ganar los reales que saben pagar Música Mañana cuando me vaya Ya tú siempre te has de acordar Que soy un buen barretero Y contigo me dejas Dame mi poncho cholita Que ya me toca partir Tu mamá que nada sepa Que contigo me dormí Música 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 ¡Gracias!